Érase una vez tres chicos que se fueron a la montaña. Ellos eran el papito, el piernas enganchadas, el luchador del bosque. Todo empezó como un paseo en bici a canaletas hasta que empezaron los problemas. El piernas enganchadas se puso a hacer el caballito, pero su intención era arrear al cámara. Pero eso no fue lo peor. No, no, no. Lo peor fue... Lo que peor podía suceder cuando te vas a la montaña... Es... ¡Un jabalí! ¡Un jabalí! Entonces, el luchador del bosque peleó con él y ganó, aunque con secuelas. Aún no habéis visto lo peor. Ahora falta... Ver al piernas enganchadas otra vez intentando matar al cámara. Ahí va, ahí va. ¡Hola! ¡Pierna rota! Se vuelve a levantar. Pero vayamos a lo que nos interesa. El luchador del bosque ganó al jabalí sin ningún resguña. Y aquí quedó todo. Espero que no vayan a calanetas. Porque les puede pasar lo mismo. O peor. Siis! ¡Pierna rota! Gracias por ver el video.